Hola, mi nombre es Natalia Molina, vivo en Sierra de la Ventana y quería compartirles un poema de Menjunje, que es un librito que me editó Hemisferio Derecho Ediciones, una editorial de Bahía Blanca en su colección Muestra Casi Gratis, en el 2009. Otra versión de Caperucita y el Lobo. Caperuza salió al bosque, pateó, pateó, pateó. Piedras, piñas, excusas, mentiras, espejos, hojas. Gritó, gritó, gritó y el Lobo se asustó. Gracias. 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 Gracias.